Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una C3 de Jack, es la versión más equipada de las dos SUVs o los dos crossovers que tiene la marca china Jack en el mercado mexicano. Jack es una empresa cuyo socio principal es el gobierno china. Entonces ellos están poniendo mucho dinero en la marca para hacer la competitiva a escala internacional. Saben que los chinos durante mucho tiempo se asociaron a los occidentales para hacer coches, pero ahora el gobierno cree que ellos ya pueden desarrollar sus propias tecnologías y le está metiendo esfuerzo en todos los sentidos para desarrollarlo, incluso vehículos eléctricos ya serán desarrollados. China es el país que más va a invertir en autos eléctricos, ya vamos a tener aquí el año que viene probablemente una Jack eléctrica también. Esta como les decía es la versión más equipada del modelo superior de Jack en México, es la C3. Esta tiene un motor con 118 caballos y una caja CRT. El manejo es agradable, pero hablo de eso en un ratito más. Miren, aquí tienen el lugar para las herramientas, mejor ejecutado y planeado que otras que he visto en el mercado. Si levantamos esto, algo un poquito complicado de hacer con una sola mano. Ahí está, tenemos una llanta de refacción de tamaño completo y esa llanta de refacción también tiene monitoreo de presión desde la computadora. Tenemos cubierta y una cajuela que pudieron ver es bastante buena. Esta camioneta es armada en México en el régimen de CKD en Hidalgo. ¿Y qué significa CKD? Pues significa que las partes vienen de China y aquí la ensamblan. Entonces, de alguna manera se puede decir que es mexicana. El espacio es bueno, este asiento está para mí y tengo ahí alrededor de 10 centímetros adelante de mis rodillas. Este asiento está completamente para atrás, obviamente eso ya reduce tantito el espacio. Tenemos lo que ellos llaman vinipiel. Está más de moda hoy que la piel normal por temas ecológicos. Las cabeceras son para los tres asientos. Incluso tiene la forma correcta, es decir, en L para no obstruir la visión trasera. Tenemos aquí el descansa brazo central con un par de portavasos. Y una curiosidad, aquí tenemos una toma de corriente. Aquí abajo, de hecho creo que es un puerto USB o es una toma de corriente normal. Lo que pasa es que necesito abrir. Por el tamaño va a ser un USB. Ahí está un USB con 2.4 amperes. Es una velocidad bastante buena. Curiosamente esta salida de aire acondicionado es independiente y se puede prender. Ay, perdónenme. Se pueden prender desde esta parte de la consola. Ahorita los voy a mostrar. Y aquí en este display se muestra la velocidad de este aire acondicionado. Hay revisteros en la parte trasera. Hay agarraderas tanto adelante como atrás. Tenemos quemacocos, luces de lectura. Y el único tema aquí es el asiento. Es déjenme. Ya va un par de veces que presiono la llave y suena la alarma. El área de espejos es chica y esto es muy elevado. Entonces, si tú estás sentado aquí atrás, esta parte queda muy alta. Entonces, te da una cierta sensación de encierro. También la visibilidad de tres cuartos trasero es mala debido a que es muy chiquito el cristal de esa zona, como lo pueden ver. La llave está muy bonita. Tiene su LED de confirmación, digamos, de funciones. Me gusta que esté en color blanco. Pero este tema de la alarma ocupa un área muy grande y lo presionas muy fácilmente en la bolsa. Y puedes hacer con que se pite el claxon de una manera muy fácil. Esta parte no me gustó mucho. En general, siento una camioneta con buenos acabados. Y digamos que el manejo, sin llegar a ser algo espectacular, es equivalente a lo que encontramos en el segmento. Miren los acabados. Esto es un plástico rígido. Este ya es acoginado con piel. Me recuerda un poquito lo que hace Suzuki con la S-Cross, por ejemplo. Y me parece que está bien. Tenemos también esta parte esforrada. Bueno, todo hablan de piel, pero en realidad es tacto piel, es vinil. Las costuras aparentes, lo que está bastante bien. Aquí este plástico que imita fibra de carbono. Este que imita aluminio. Él tiene encendido por botón. Tenemos área acondicionado digital. No es dual, es único. Es decir, la temperatura es una sola para los dos lados. Tenemos otro puerto USB. Ya vimos, hay uno atrás. Una toma de corriente, más bien dos tomas de corriente. Es la derecha con tapa. Vamos bajando aquí la velocidad del área acondicionado. Y tenemos aquí también esta pantalla. Este es un vehículo demo. Todavía trae su plastiquito protector. No les quiero dañar y hacerlos, digamos, sufrir. Pero ahí está, recuerda mucho a un iPhone, la aplicación o la pantalla, la configuración de pantalla. Se me va el nombre, pues. Y tienes Bluetooth. Tienes lugar para Type o de aumento de dispositivos externos. Por USB puedes ver videos incluso. Y lo que no tienes es... Mire, por ejemplo, aquí puedes habilitar para que veas videos incluso manejando. Se usa mucho eso en Asia. No me parece buena idea, pero se usa mucho. Lo ves mucho. No solo en China, incluso en Japón. Y es una pantalla de buen tamaño. Tienes cámara de reversa. Ahí está, con vista 360. Es decir, es un nivel de equipamiento bastante bueno para el precio de la camioneta, que es de 340 mil pesos. En esta versión llamada Limited. Tenemos el tablero de instrumentos del lado derecho. La computadora de viaje al centro. Ahí me marca todo lo que yo voy queriendo ajustar. Las letras son un poquito chiquitas, etc. Pero bueno, pues ahí está. Vemos aquí el ajuste de espejos, etc. Y en términos de seguridad, tienes frenos ABS. Tienes seis bolsas de aire. Frontales, laterales y de cortina. Mire, aquí pueden ver el símbolo de las frontales. Aquí está el símbolo de las de cortina. Y las laterales, les muestro al rato, en los asientos. Los asientos tienen buen soporte lateral, son cómodos, etc. La caja es una caja CBT. Tenemos controles de estabilidad y tracción también. Y aquí, miren, podemos incluso ajustar gráficas para la cámara. Debido al botón este que tenemos en la parte frontal del tablero. Vamos aquí. Ahí está. Aquí ya lo pueden ver. O sea, es una camioneta con un nivel de equipamiento bastante bueno. Para su segmento y para su precio, faros con encendido automático, ajustes de altura de faros, etc. O sea, ahí está la caja de fusibles. Y los acabados, francamente, no me parecen inferiores al de promedio de su segmento. O sea, cuando ves una Kix, cuando ves una Creta, cuando ves esos vehículos, el nivel de acabados no es, no me parece inferior. Ah, les iba a mostrar aquí, déjenme volver a prender, es el funcionamiento de esta pantalla. Aquí abajo podemos prender el aire acondicionado trasero. Tienes que mantener presionado ahí un ratito. Y por qué no está pasando nada, si hace ratito lo prendí sin problemas. Ahí está. Creo que no era mantener prendido, nada más picar un poquito. Y puedes ajustar el volumen, perdón, la velocidad del aire, también en el segundo botón. Bueno, ese es un detalle interesante. O sea, ves una pantallita en la consola que no veías nunca. Aquí solo tienes una consolita, un par de portavasos, otro lugar aquí para poner, digamos, celulares o cosas así. O sea, en términos de equipamiento, la camioneta está bastante, bastante bien. Y como les decía, el manejo con sus 118 caballos de una caja CBT es muy similar a de una Nissan Kix, por ejemplo. Es una camioneta que vemos, es una camioneta que dentro de su segmento, con su motor de 1.5 litros, 118 caballos, la encuentras similar a la gran mayoría de su segmento. El detalle aquí es el prejuicio que la mayoría tenemos en contra de los chinos, o que la mayoría del mercado lo tiene. Miren, más nos vale que nos acostumbremos, porque China es el mayor productor de autos del mundo. Su mercado interno durante 2016 fue de 24.3 millones de vehículos. El de Estados Unidos, en un año récord, fue de 17.5 millones. Y ellos van a dominar el mundo, en términos de automóviles y de muchas otras cosas que les queda absolutamente claro. Entonces, Jack, que es una empresa con un poco más de 50 años de fundación, se fundó en 1964. Primero se especializó en vehículos pesados, en camiones, vanes, camionetas, etc. Luego, con la ayuda de Hyundai, empezó a hacer vehículos de pasajeros. Y este, no dudaría, aunque oficialmente no hay nada que lo muestre, no dudaría que tenga algo de Hyundai en ello. De hecho, el diseño, de alguna manera, me recuerda a la Tucson de la generación anterior, que se llamaba IX35. Pero, diseño es una cosa subjetiva. A mí, francamente, no me parece mal. No me encanta, pero no me parece que esté mal. Y ahí, es una cuestión de que les guste o no les guste. La camioneta, en valor de equipamiento por tu dinero, está bastante, bastante bien. La tranquilidad que pueda dar los 5 años de garantía, y son 5 años de defensa-defensa, no es 5 años en tanto, digamos, 2 años de defensa-defensa y 3 en tremotriz, no. O sea, es 5 años de defensa-defensa. Eso me parece muy bien. Obvio, ¿de qué te sirve tener tanta garantía si la vas a pasar en el taller? Nadie quiere eso. Y eso es lógico, natural, y es lo que se piensa y se quiere. Pero, yo creo que hay que dar el beneficio de la duda. El hecho de que tengamos una planta aquí, aunque sea en régimen de solo armado, solo de CKD, en Hidalgo, ayuda a pensar que el tema del soporte va a ser mejor. Y ese sería el gran detalle hoy de los distribuidores, perdón, de los clientes de Jack. No sé, comprar y encontrar poca oferta de servicio. En Guadalajara, la agencia está en fase final de construcción. Debe inaugurar ahora a finales del mes de enero. Y el plan de crecimiento es sólido de la marca en ese sentido. Pero sí, habrá lugares en el mercado donde todavía no encontramos productos Jack. Y eso puede ser un detalle algo complicado. Pero, el producto en sí, o sea, por lo menos esa CI3, y espero pronto platicarles aquí sobre la CI2, que obviamente es la más popular, ya tenemos un muy buen nivel de equipo, de seguridad, etc. Es burrita, sí, es burrita, pero no hay ninguna de mercado que no lo sea. Entonces, en el momento que entras, quieres incorporarte a una vía rápida, tarda entre la CDT y los poco más de 118 caballos, bueno, son 118 caballos, y los poco más de 100, las pocas más de 100 libras-pie de torque, hacen con que no sea tan rápido, o tan rápida la aceleración. Pero fuera de eso está bien. Y también en velocidades superiores, pues se va a costar ahí algo de trabajo, los rebases, etc. Pero insisto, eso no es un defecto de esta camioneta. Es una característica de segmento. Por los 340 mil pesos que cuesta, yo creo que está bastante, bastante bien. Hay versiones con menos equipo, con menos equipo de todos los sentidos, incluso de seguridad. Es decir, la básica tiene solo dos bolsas. Y yo creo que es un producto que se puede tomar en consideración. Que no es algo, sabes que, olvídalo, ni siquiera lo pienses. Después de manejarlo, creo que veo, sobre todo después de manejar esta versión, veo a Jack de una manera diferente a la que veía antes. Y, de nuevo, todos, incluyéndome, tenemos que acostumbrarnos a que China, ahí está, y no hay, no hay marcha atrás. Va a ser imposible no, no pensar en ellos, no considerar su capacidad de competencia de hoy en adelante. Muchas gracias, amigos, por su atención. Si les gustó el video, les invito a que les den me gusta, que lo compartan. Suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, píquenle a la campanita, van a ser los primeros en saber cuando haya un nuevo video. Va, gracias, adiós.